Muy buenas noches, yo soy Álvaro Germes Ochando, Mister Subnacional España 2024 y hoy me he colado en los platós de Oli para la 101 Andalucía bueno, pues para dejar que aquí dos personas me hagan una entrevista, a ver qué sale a ver qué cositas divertidas comentamos y bueno, qué contenido podemos dar Muy buenas noches y cabecera Pues nada Álvaro, qué tal, buenas noches, cómo estás Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación Álvaro, de verdad que me he quedado, qué bien lo has hecho Muy bien ¿Habrías presentado alguna vez en un programa, alguna gala? Nada, una gala y un día que lo mismo, me dijeron, ¿quieres presentar la gala? Dije, bueno, ¿por qué no? Y allá que fuimos Se te da estupendamente, perdona, ¿tú cuánto mides? Yo mido 1,97 Yo creo que de los Mister es el más alto que ha pasado por el programa Sí, la verdad que sí Yo creo que es alto Y además muy delgado, ¿no? Muy estilizado Muy estilizado Mira, Álvaro, 29 años tienen, ¿no? 29 años Álvaro, lo vamos a poner de pie Es que quiero que vean... No, no, déjame, déjame Vamos a dar previsas, vosotros Que tengo muchas cosas que preguntarles Ah, ya, ya te voy a hacer con el tonteo Para que vean lo que es la altura Pero estos son pinipón Exacto Pinipón, 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 un metro 30 y un metro 20 Pero mire, llegamos al pecho, al corazón, al corazón así Qué maravilla Pues eso para que ustedes vean en casa lo altísimo y lo guapísimo que es este chico Esto es una banda Ahora, venga Martín, pregunta Venga Que venga Bueno, fuiste elegido Mr. España, Mr. RNB Correcto El pasado octubre, ¿no? Noviembre Sí, otoño de este año ya pasado porque ya vamos a cumplir ahora ¿Te lo esperabas? ¿Cuál fue tu reacción? Porque tú ya habías sido ganador en Valencia, ¿no? Yo realmente, yo me presenté directamente ¿Directamente? Sí, yo representé a la provincia de Huesca Y bueno, fue una cosa que me encontré totalmente ¿De Huesca? ¿Por qué? ¿De Valenciana? Pues mira, hilando, hilando, dijimos ¿Puedo representar a la provincia de Huesca? Pues, típico decir ¿Algún vínculo con la provincia? Pues sí, familias, etcétera Dijeron, bueno, pues preséntate tú por la provincia de Huesca Y allá que fui Tienes que estar contentísimos en Huesca, ¿no? Bueno, yo dije, mira, oye Además, una provincia preciosa Claro, una provincia maravillosa Y claro, tienen que estar orgullosos de que el representante De su provincia Sea el ganador de Mister RNB Supra Nacional Claro, yo, bueno, como me has preguntado Yo es una cosa que no me esperaba para nada Yo dije, nunca había hecho nada parecido Ni entrarme dentro de mi cabeza al presentarme A un certamen con Mister España Y bueno, pues acabó siendo así Y dije, bueno, pues... ¿Pero nunca has hecho nada de modelaje? Yo creo que sí, ¿no? Nada, nada ¿Nunca te han propuesto? Pues mira, alguna propuesta de estas Pero sí que es verdad que es una espinita Que yo tenía clavada de toda la vida Incluso desde pequeño Nunca lo había llevado a cabo Al final me dediqué a mis estudios, etcétera Y es como que algo que lo dejé de lado Dije, jolín, tengo la espinita y clavada Entonces cuando me surgió la oportunidad Dije, mira, tú hazlo Tú ya tienes tú Pero bueno, algo que puedes plantear Como una experiencia positiva Y efectivamente así lo ha sido O sea, que vamos Algo... Mira, ahí te estamos viendo ¿Qué necesita un candidato como tú A Mister España? ¿Qué preparación requiere? O sea, ¿cómo... Pues... Gimnasio Eh... Claro Cuidados especiales Yo sé que tú eres médico estética Estético Sí, bueno, yo soy cirujano plástico Pero mira, esa es muy buena pregunta Porque al final Una de las cosas en las que se insiste Y bueno, de los compañeros de René Que ya habéis tratado con ellos En múltiples ocasiones Los perfiles que se buscan Para representar a un míster Porque es lo que buscan en los certámenes Son perfiles muy completos Muy íntegros Y es que es lo más importante recalcar 360 Un perfil 360 No solo vayamos con un físico Porque el físico al final Yo creo que todos De alguna forma u otra Nos podemos poner en serio con el físico Y sacar un buen físico Pero hay que presentar a un candidato Que tenga una preparación de oratoria A nivel social Saber relacionarse Etcétera Es que es lo que van a buscar Idiomas, me imagino Idiomas es también otro requisito Que bueno, pues puede ser Con mucha formación Muy importante Sí, pero bueno Luego también hay tipos de formación Yo por ejemplo Pues medio por la medicina Pero a lo mejor otra persona Pues puede tener Pero bueno, algo que aportar Porque al final El vínculo social Es lo que persiguen mucho En este tipo de certámenes ¿Cuáles son las cualidades Que tú destacarías de ti Para haber ganado el certamen? Pues me gusta mucho comunicar Ya no sé si es una cosa Que ha sido a través de mi trabajo O ha sido algo Que he también seguido Digamos Ganando experiencia Gracias al trabajo Pero saber comunicar Con las personas Ya no solo es llegar Y ser capaz de hacer un show Sino también De luego llegar Al vínculo personal Con la gente No, no, no Porque es algo íntimo Pero saber conectar Personalmente con las personas Eso te permite Pues saber comunicar De una forma muy Muy amable ¿Qué relación tiene Me imagino que mucha Tu profesión de médico De cirugía plástica Sí Con un concurso de belleza Porque me imagino Que también los cirujanos plásticos Recomponéis Y buscáis la belleza ¿No? En un cierto modo sí Al final Bueno Mi especialidad es Aquí en España Bueno Nuestra formación es al final Reconstructiva fundamentalmente Es verdad que la cirugía Es un hospital público ¿No? Estaba en un hospital público Hasta que ha terminado Ahora mi residencia Y bueno Nuestra formación es fundamentalmente Reconstructiva Entonces Lo que es la parte De la cirugía estética Queda relegada Obviamente es una parte Muy importante En nuestra profesión Y también es un arte Y es una cirugía muy compleja Que la gente piensa A veces la banaliza Digo no, no La cirugía estética Es algo complejo Y no debería hacerla Cualquiera que no esté formado Pero Nuestra formación Es reconstructiva Hacemos Pues efectivamente Todo tipo Uno de los campos Que más nos dedicamos Es la reconstrucción Después del cáncer de mama Es uno Digamos De nuestros principales Campos de ámbitos de acción Pero bueno Todo tipo De accidente a lo mejor Exacto Claro ¿Qué esperas lograr En este reinado tuyo De Vister Suprenacional? Pues mira Buena pregunta Al final Yo es lo que digo Es la primera vez Que me enfrento a esto Yo siempre Y por la pregunta De antes De bueno ¿Qué es lo que tiene que tener? Y es ser un perfil 360 Obviamente No voy a olvidar Ninguna parte de mi vida Mucho menos mi trabajo Que al final Creo que me define mucho Entonces lo que espero Es poder como Compaginarlo todo Y definir Y destacar Por el hecho de decir Voy a presentar Quien es Álvaro exactamente Álvaro no ha forjado Un personaje Para llevarlo a un certamen Álvaro va a llevar Lo que es su personalidad La relación con su familia Con sus amigos Con su trabajo Y todo eso Plasmarlo Y decir Bueno pues esto es lo que soy yo Pero bueno yo te digo una cosa Yo por lo que este Por lo que la parte tuya física Sí Y luego como te expresas Como hablas Yo creo que tú No sé Te van a llover ofertas Muchísimas ofertas Para hacer inclusive Programas de televisión De presentador Y creo que En algún momento Dejarías tu profesión Para dedicarte al mundo Por ejemplo El mundo de la farándula Es verdad que estoy haciendo Una reflexión Incluso comentándolo con amigos De decir Madre mía Imagínate que dentro de unos Meses o años O lo que sea Me pasa esto ¿Qué hago? A ver mi trabajo es muy importante Y jolín Es que al final Es lo que me he llevado preparando Durante años A día de hoy No lo veo factible Por lo menos Dejándolo de lado para nada O sea Participando de una forma puntual Pues pudiera ser Y aún así Lo tendría que Pero la parte de dejar el trabajo Y cambiarlo Sí que no Es que además justo Se daba O sea Estábamos hablando de eso Hace unos días Con unos amigos Y se lo comentaba De guau Imagínate que El tema este por ejemplo De un reality Tipos Supervivientes O algo de eso Que suelen ir mucho Mister España Y eso ¿Te atreverías? Un gran hermano Obispo O algo de eso Es que me pasaría lo mismo Que igual que cuando esto me dijeron Te quieres presentar Y dije Jolín Y si luego Y si luego te lo tienen que contar Y no lo vives tú Pues a lo mejor Pasaría por ese mismo proceso De decir Uf Álvaro Y si lo haces Es un momento de tu vida A todo lo pasado Ya no hay quien lo vuelva a coger ¿Por qué no Por qué no hacerlo? Entonces probablemente Empezaría a darle vueltas Y a lo mejor caería Por el hecho de decir Mira que no te lo cuenten Que la vida solo pasa una vez De todas formas Los médicos de cirugía plástica Son muy visibles De hecho hoy en día ¿No? Pues hay cantidad de Vídeos Reels Que vemos en las redes sociales Con médicos hablando Dando consejos Te ves también en esa posición Un poco como de médico estrella Digámoslo así Esa posición por ejemplo Me disgusta menos Es decir Sí que la veo factible Sobre todo desde el mundo vista De defender también mi profesión Ahora llevamos viviendo Unos últimos años Donde la medicina estética Y todos los procedimientos Se han vuelto hiper comunes Hiper publicitados Lo que siempre decimos nosotros Como profesionales No sabes quién te está vendiendo Qué tratamiento Entonces una forma También de a lo mejor Volver a reivindicar Nuestra profesión Y la correcta práctica De todo esto Es también imponerse Como decir Bueno pues vamos allá Vamos a nosotros También dar la nota A los cirujanos plásticos De cara a Claro porque también Hay un abuso un poco Del tema de la cirugía plástica Y vemos cosas horribles Como hay gente que se pasa No la adicción Porque hay mucha gente Que tiene adicción O esos morros Por ejemplo Esa deconstrucción De los rasgos Esos pómulos tan hinchados Es lamentable Esos labios Esos labios Así que parece que se han comido Algo caducado Como para ti ¿Cómo es el canon de belleza? ¿Cuál es tu canon estético? Digamos así En chico y en chica De verdad Que lo más tendente A la naturalidad Siempre Que no se note nada Podría parecer un cliché Contestar esto De cara a decir Jolín que está diciéndose Al final es cirujano Pero la cirugía plástica Puede tender Una cirugía puede tender A lo más extraordinario De decir Lo más fuera de lo común A lo más natural Y siempre Y es un poco La rama que seguimos En nuestra formación De quien te has formado También obviamente Vas a coger Muchas tendencias Es decir Al final El equipo de quirúrgico Con el que yo he trabajado Durante mi residencia Te da unas pautas Y tú es un poco A lo que te coges Y yo es lo que he visto Hasta ahora Es eso Es una tendencia La naturalidad Siempre reforzar Por los rasgos Lo que sea más natural Sin ir a lo Escandaloso Exacto Y vulgar incluso En algunos casos ¿Tú qué le dirías A los jóvenes Porque este programa Lo ve mucha gente joven Y tú claro Eres un modelo a seguir ¿No? ¿Qué le diría A estos jóvenes Que nos están viendo Ahora mismo? ¿Qué consejo les darías? Pues sobre todo Mira en tanto Lo de modelo a seguir Está bien Yo al final También soy una persona Que por supuesto Tengo mis ambiciosas Y tengo mis modelos A seguir Cada uno tiene que ser Su propio modelo a seguir Sobre todo Por el hecho De no perder Está bien tener una referencia Pero también ser uno Su propia referencia Porque si no Tú te pierdes La propia concepción De ti mismo Intentar siempre Construirse a sí mismo Formarse a sí mismo O sea Al final Lo más importante Eres tú Entonces también La percepción Que tengas de ti mismo Siempre no perderla Por muchas referencias Que quieras tener Y pensar ¿Qué es lo que estoy siendo Yo para los demás? ¿Qué es lo que estoy dando Yo para los demás? ¿Qué es lo que a lo mejor Podría trabajar de mí mismo? Eso es muy importante Y los que piensan Por ejemplo Que los concursos de belleza Es algo banal Superficial ¿No? Nosotras plantear En un momento dado Oye En un momento dado La gente puede pensar De mí Que no soy Esa persona seria Profesional Profesional Ese médico Y tanto Y yo desde que empecé Todo esto ¿Qué positivo tiene esto De los concursos? Pues insisto Llevar como Como la candidatura Del perfil completo Es lo que más Porque efectivamente Me he enfrentado Desde que empecé Toda esta aventura A comentarios A opiniones Incluso de personas cercanas Que por supuesto Tenían todo el derecho De hacerlas Porque son gente de confianza A decir ¿Qué estás haciendo? Pero es lo que Lo que comentamos Al principio Intentar salir De los perfiles banales De los físicos Exclusivamente Al final No es ponerte En una vitrina Y dale Un escaparate No Hay que demostrar Un poco más Entonces pues Bueno El perfil físico si tienes Bueno Se agradece Pero bueno Que al final No es una cuestión Solo de físico O sea Porque también hay una parte De preguntas De desarrollo Digo en el concurso Para demostrar Ese que es El compañerismo La convivencia Porque hay un premio También que votan Todos los compañeros Entre otros Sí Entonces entre todos Votan al que ha sido O no Es que eso como va Sí Puede ser que en algunos concursos Sí Los mismos compañeros Tal persona Lo eligen Como el mejor Sí Hay ciertos premios concretos Que digamos Son sus premios Que por ejemplo La votación La realizan los propios compañeros Entonces votan los compañeros Quien crezca Por ejemplo En nuestro caso Quien ha sido el perfil Como el más amable O el más simpático De cara Al resto del grupo Pero efectivamente Es que se forja Muchísimo compañerismo Sobre todo Yo lo que he vivido Por ejemplo Es un certamen nacional De chicos Y se forja mucho compañerismo Nos llevamos muy bien Realmente La semana que pasamos juntos Es muy enriquecedora De cara Llevarte bien con todo el mundo No se vive Una competitividad ¿Han salido amigos De esa competencia? Sí Y no se vive Es que no se vive Como una competitividad De decir Vamos a ganar A competir contra el otro Para nada O sea Yo no tuve en ningún momento Esa percepción De hecho yo creo Que eso es lo que Puede que te lleve A no hacerlo tan bien Ahora viene la parte Internacional Que es la parte más dura ¿Es en Polonia? ¿Cuándo? Pues mira Es en Polonia Yo vuelo el sábado A mediodía Sábado 22 A mediodía Y volveré Después de mi gala final Que es el día 4 de julio Yo estoy prácticamente allí Dos semanas Casi completas Mi compañera Eli En cambio Está tres semanas Que las chicas Sí que las tienen allí Tres semanas Y estáis dos semanas O estáis allí Entonces cuando Pues tenéis que hacer las pruebas Convivencia Correcto Contacto con el jurado Contacto como En qué consiste Esa dos semanas Pues son dos semanas De convivencia Como la palabra O sea Como lo acabas de definir Tenemos desde pruebas Visitas Guiadas obviamente A la región Porque al final Pues para ellos también Igual que cuando lo hacemos Aquí en España Es una forma también De pues el sitio El lugar donde se celebra Que por cierto es precioso Allí en Polonia Promover también Pues el entorno Y ir a visitar sitios Hacer un poco de Marketing también del lugar Y luego por supuesto Con todos los productos De los colaboradores Que participan También hacer contenido Entonces realmente Y todo eso claro Sumado a Que se trata de Cuarenta y tantos candidatos Todo lo que podrías decir Jolín pues si eso en realidad En dos o tres días Está todo hecho Pero ahora multiplícalo por Hay que hacerlo Con cuarenta y cuatro personas Claro Todos los tiempos se alargan Y es una de las cosas Que choca muchísimo Dices una sesión de fotos Y para los chicos Para las chicas ya es exagerado Una sesión de fotos Para los chicos Ya puede llevar Prácticamente toda una mañana Toda una tarde Y ya con eso Tienes completado un día Entonces todo se desarrolla así ¿Conoce a alguno De los participantes internacionales? Pues mira Yo hago un comentario Porque pues al final Es una situación En la que todos estamos igual Todos vamos a ir A una cosa nueva Todos estamos con ganas De hacerlo Y bueno Hemos intercambiado Comentarios Tipo pues qué ganas De vernos Cómo lo llevas Ese tipo de cosas Cómo es Álvaro también En la vida real O sea que Cuáles son tus gustos Tu entretenimiento Tu hobby Un día normal Que te apetece Un día perfecto para ti Sí Pues mira Obviamente Mi trabajo parece que no Que dices Hombre no es un hobby Es trabajo obviamente Pero mi trabajo Es una cosa que yo creo Que hago de una forma muy amena Y que a mí me enriquece bastante Sobre todo también El compañerismo en el día a día De verdad que es una de las cosas Que en el ámbito médico Trabajamos mucho en compañerismo Y es un compañerismo muy guay Muy divertido Pero bueno Ajeno a esto evidentemente Yo soy una persona muy deportista Yo para mí en un día perfecto Algo de deporte Es un poco mi vía de escape Es decir el tiempo Que yo me dedico a mí mismo Luego la cocina por ejemplo También me gusta mucho El momento en casa También tener un ratito Para a lo mejor leer Disfrutar del aire libre La montaña La playa me gusta muchísimo Todo ese tipo de cosas Como una vida muy Cocina Sí ¿Cuál es tu plato? Uy la paella Que yo soy valenciano La paella pero de cabeza Además vamos Que sale guay Yo creo que sí Si ganas No tienes que hacer una Oye es que lo hago Vamos que encanta Álvaro una pregunta ¿Tienes novia? No ¿No tienes pareja? No tengo pareja ¿No tienes pareja? No tengo pareja ¿Pero has tenido recientemente o...? Hace tiempo Pero bueno Ahora mismo no ¿Y cómo te lo planteas ahora? No Ahora mismo De hecho Con todos los cambios Que he tenido Bueno Lo del certamen Que me ha llevado también Tiempos de preparación Y dedicar exclusivamente a esto Cambiado recientemente De trabajo Nada más terminar la residencia Vamos Creo que Me he mudado de ciudad De hecho La cabeza la he tenido En todas partes Menos en... Pero entrará mucha gente Por las redes ¿no? A ver Sí, ocurre Hombre Seguro vaya Ligoteo todo el día Ocurre Y bueno Y a veces conoces hasta Obviamente claro Que conoces a gente Muy interesante Es que es eso Ahora mismo la cabeza Ahora mismo el corazón de Álvaro Está cerrado ¿no? Está liado con mil cosas Lamentablemente Además lamentablemente Por lo que nosotros Tenemos por experiencia Algunos concursantes Ya no solamente en supranacional Sin otros certámenes Muchas veces El tener pareja Es un poco complicado Aceptar ¿Sabes? Que ahora te has convertido En una persona más guapa Te ponen celosa Y entonces claro Ya conoces mucha gente Te salen muchas amistades Te has quedado dos semanas por ahí Todo el día en calzoncillos Estás con la chica Estás con los modelos Por otra parte Entonces dices Bueno no Lo llevamos bien Pero siempre hay Esa duda Sí Yo he visto Yo personalmente Claro yo no lo he vivido Pero evidentemente Ya en todo esto Pues entras en los salseos En los comentarios De la gente que te cuenta Oye pues este sí que tenía novio Tenía novia tal Y dices Madre de Dios La de cosas que pueden pasar No hay ninguna novia novia celosa Dentro de tus compañeros Que haya dicho No Yo quiero Creo que no Sálta de ahí Sálta de ahí Creo que no De cara de Internacional Sí que no lo sé También estaría divertido Porque esas cosas Siempre dan contenido Un poquito de cara Vamos a ver Oye que aparezca algún novio Alguna novia celosa Por medio del certamen Oye Pero bueno Que nos hayamos enterado No Pero vamos Es que a saber Y luego en la intimidad De cada de estas cosas Y el 4 de julio ¿Y el 4 de julio ¿Cuándo se sabe Si ganas o no ganas? Gala final Gala final ¿Y ese día ya te vuelves O después hay party? Yo me quedaré Porque mi compañera Elizabeth Que va a la categoría femenina Ella su gala Es el sábado siguiente Entonces ya También en Polonia En Polonia Una semanita Es que se celebran Prácticamente en paralelo El de ellas ya ha empezado El de los chicos Empezaron un poco más tarde Y acabaron un poquito antes Pero es que el de las chicas Abarca todo el nuestro Y días delante y detrás Los celebran en paralelo Cada uno como en un hotel Y pero allí lo viven Como un evento Donde la televisión sigue tal Las galas finales Y la gala final Es un show Pero del Copón Y luego después Al nivel de los estilismos Por ejemplo Yo creo que lleváis algún Los bañadores Es el mismo para todos Por ejemplo Sí Y solamente cambia Los estilismos de gala Exacto Y regional hay O eso me lo invento yo El regional nosotros no tenemos No tenéis Pero eso existía ¿no? En algunos existe Es que vas vestido de tu país Como traje regional O de Torero O de Córdoba Qué horror Pero que sí que lo hay Qué horror ¿no? Que sí lo hay Sí, sí, sí Y en algunos ¿Tienes elegido el traje ese de gala? Más o menos lo tenemos Nosotros de hecho Parte de esta semana Es el único que lleváis ¿no? Llevamos de gala Y luego ¿Y quién te ha hecho el diseño? Pues este no de diseño Ah Pero justo este Este que llevo para esta ocasión No Pero llevamos Llevamos muchos outfits preparados Para siempre ir destacando Entonces lleva uno Que es el de gala Que es el distinto Exacto Y después todo lo que sea ¿no? El deportivo El de salir por la noche Exacto Como estilismos muy concretos Para que España siempre vaya destacando Por supuesto ¿Y las redes? ¿Quién las lleva? ¿Las llevas tú? Las llevo yo Pero detrás Bueno Yo llevo mis redes Las mías personales Detrás Todo lo que es lo Me imagino que cualquier detalle Cualquier cosa No Es importante Yo solo sería imposible llevar Hay mucha gente mirando también tus redes Claro De hecho Todo lo que es el equipo de René de España Claro Es quien realmente hace todo el trabajo Pero alucinante De foto De vídeo Claro Todo el contenido que queremos Yo evidentemente cuando esté allí Yo voy a ser con mi móvil Yo solo como quien dice Para crear contenido Pero por supuesto Todo el respaldo que llevo de ellos detrás Sería si no imposible O sea imposible llevarlo todo Con el tute de las fotos Los eventos Reunión de no sé qué O sea no puedes estar Papá y creando contenido ¿Tu familia va a verte a Polonia? Mi familia probablemente venga a verme Sí A Polonia A ver qué tal Ya les di la nota Cuando les hice venir a mi nacional Que aún recuerdo la cara de mi padre Sobre todo la de mi madre Estar así un poco en el público Decir madre mía Emocionada me imagino Sí, sí, sí Pero claro Mi madre yo creo que no se lo esperaba Y en medio de Y en medio Yo no hacía más Que cada vez que hacíamos un desfile Yo miraba así de reojo a mi madre Porque ahora la tenía ahí enfrente Y mi madre ponía unas caras así De como de madre Decía que esto va en serio Sí, sí Y para tener el cuerpazo que tienes ¿Tú sigues alguna alimentación especial? ¿O comes de todo? ¿O te privas de tomar azúcar? ¿O de grasa? Pues la verdad es que Como de todo ¿Comes de todo? Obviamente ¿Es estricto a la hora de alimentarte? Soy estricto pero no a un nivel exagerado Siempre Yo siempre lo he dicho Siempre he llevado una alimentación sana Pero porque es lo que a mí me ha apetecido comer ¿Y la literránea? Pero sí La de verdad Y siempre me ha gustado comer bien Entonces realmente nunca he hecho Hombre me ha ido bien hasta ahora Pero tampoco he hecho nunca una dieta estricta Decir al milímetro Esto por supuesto No O sea no me he privado Es verdad que excesos demás pues puntuales Pero es que es lo que me apetece Tampoco ha sido una cosa exagerada Te haces comer de todo Y sin problema Y no engordas Te haces tú de comer Qué maravilla De momento no engordo Qué maravilla Porque aparte no para hacer deporte Sí, eso sí ¿En gimnasio o sales a correr? Gimnasio A veces me gusta también tirar un poquito a la piscina ¿Sabes? Para hacer algo distinto que hacer algo de cardio Pero gimnasio y piscina es lo que más Y luego el día a día Que parece que no Pero el día a día en un quirófano Es tela de físico Porque tú operas Sí Yo opero, ayudo en cirugías Hago un poco de todo Pero obviamente mi trabajo es en quirófano También has estado con Tema de transexualidad ¿No? Sí Ahora mismo el trabajo que he empezado Porque es el tema que yo quería seguir formándome En el tema de la plástica Era Es en una clínica Que hace Que bueno Pues que Vaginoplastia Hace vaginoplastia, faloplastia Que son digamos Las cirugías de resignación sexual a nivel genital También hace También procedimientos de feminización Masculinización corporal Pero es una clínica Que se ha convertido en muy potente Y muy referente En España a nivel mundial Por este tipo de cirugías Que es IM Clinic en Barcelona Y entonces El digamos El cirujano principal Que es Iván Bañero Que sigue una formación Muy muy potente Durante muchos años Para llevar estas cirugías Pues bueno La vuelca O sea la realizada Sobre todo en esta clínica Que es donde yo Nada más acabar Digamos He querido entrar Para yo digamos Un poco Pues también Poder formarme en esto ¿Y qué les dirías Por ejemplo A esas personas Que se sienten Bueno Que tienen que cambiar De alguna manera su cuerpo Porque no se sienten a gusto En el que han nacido ¿Cómo les animarías? O sea ¿Hay resultados positivos? O sea ¿Ha avanzado mucho la ciencia En este sentido? Ha avanzado muchísimo Afortunadamente Ya no solo Ese miedo A no sentir A que no quede bien Claro A que realmente Sea un Claro Realmente ha avanzado Muchísimo Y bueno Ya no solo en tratamientos quirúrgicos Lo que son tratamientos hormonales Para Para digamos Facilitar Esa posible Esa posible transición Si bien Yo lo que diría La decisión Que venga de uno mismo De una misma No hay que pensar Quiero decir En el que te empuje ¿No? Efectivamente Es que lo que no hay que sentir Es una presión externa De decir Tengo que hacer esto Porque otra persona Lo ha hecho No es así O sea Eso es una cosa Cada uno tiene que sentirse bien Consigo mismo Consigo misma Y de verdad Lo más importante Que el cambio Venga de uno mismo Porque no es algo No es algo estrictamente necesario Pero efectivamente Afortunadamente La cirugía Ha avanzado muchísimo Los resultados Son fabulosos Y bueno Pues fabuloso Eres tú Álvaro Muchas gracias Es una maravilla La verdad Es una maravilla De verdad Seguro Que ya Como ha comentado anteriormente Mi compañero Martín Suele mostrar Muy buena suerte A todos los representantes Yo he dicho Que quiero seguir la saga O sea Casi todos Que han pasado por aquí Han quedado en el top 5 Si no han ganado Han quedado entre los 5 primeros Y yo creo que estoy Vaya totalmente Y lo tengo claro De que tú vas a quedar Entre los 5 primeros Porque eres maravilloso Aparte de guapo Te expresas estupendamente Y eres un cielo de chicos Muchísimas gracias Enhorabuena por este título Esperamos la paella La paella va de cabeza Muchísima suerte Muchas gracias Un cielo Muchas gracias